Esta fuerza de tarea regional, primeramente estableceremos los tres puntos principales que son puestos militares de seguridad. Uno es, vamos a establecer en la salida a Zacatecas el primer puesto militar de seguridad, el otro en la salida al municipio del Mezquital, y por último estaremos estableciendo otro puesto militar de seguridad en la salida a Parraba. Estamos organizados de la siguiente manera, por ejemplo, personal del ejército, contamos con 250 elementos aproximadamente que participan en esta operación, personal de la Guardia Nacional, 100 elementos, así como los acompañan, personal de la policía estatal, policía municipal, policía de investigación del delito, personal de inspectores municipales, así como personal de juzgado cívico municipal, quienes se harán cargo de llevar a cabo la imposición en caso de alguna falta administrativa a algún ciudadano que cometa alguna falta durante los recorridos del personal.